Hola amigos, hoy vamos a hacer ahora un look conmigo Entonces que estamos aquí en la casa de mi granja Y o sea, ellos me caen mal Y Agustín también y Jorge también Solo Pepa y... Solo Pepa, Brandon y Stephanie me caen bien, pero... Ellos me caen mal Pero bueno amigos, estamos de aquí Y vamos a dormir en la cama cool, yo también Porque lo merezco Bueno, ellos no lo merecen Pero bueno O sea, si lo merecen porque mi granja la compró No yo... O sea... Pero bueno, ellos me caen mal Yo les caigo mal también Ellos me caen mal y yo les caigo mal Yo creo que yo fui el primer que los cae mal Pero bueno amigos, estamos aquí Pero bueno O sea... Sí, pero... O sea, estamos en la casa de mi granja Pero bueno Aquí estamos en la casa de mi granja Pero bueno Y bueno amigos, si les gusta este video no es un video Y nos esperamos hasta la próxima Bye Bye ¡Gracias!